Buenas tardes de República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes América, yo soy Carlos Batista. Lo más bello que van a ver hoy. Lo más lindo que llega a su vista, a sus ojos, a su mirada. Si alguien lo duda, si alguien lo duda, dígale envidioso. Por cosa del destino, que difícil que lo duden. Es muy difícil que lo duden, pero si alguien lo... Ese está bien. Ese es el amorismo. Es muy difícil que alguien lo dude, como tú dices. Pero si alguien por castelladero de la vida lo duda, dígale mezquino. Y envidioso. Hay nadie lo duda, me consta. Jefe, ese rosado funcia, le queda esperantemente bello. Yo le he rosado funcia. ¿Has rosado funcia? ¿Tú me quieres decir a mí gay? No, no. ¿Me estás diciendo partido? Eso es un color, jefe. No, jefe. Porque ahora, los gays se han cogido todos los colores para ellos. No, jefe. El alcohírico completo se lo cogieron. ¿Y sabemos, jefe, que usted es como el junco? Yo soy como el junco. Que se dobla, pero no se parte. Sí, puedo doblarme. Pero no me rompo. Jamás. Ahora, cuando se doble es el problema. Yo estoy lleno. ¿Por qué es lo que dice el farro? Vos como este viejo sinvergüenza que... Imagínense usted. Ahí. Mucha gente no se ha enterado porque aquí las cosas, cuando la hacen, la gente se queda quieta. Pero cuando no la hacen, pelean. Sí, sí. ¿Pueden entender? Por ejemplo, el farro a Colón está iluminado toda la noche. Ok. Sí. ¿Y cuál era la queja de la gente? Que el farro no tenía luz. Que estaba oscuro. Que estaba oscuro. Sí. Por ahí eso era una boca de lobo. No tanto como la boca de los bolos porque el parque está iluminado. Pero ese monumento con vocación turística, ¿verdad? Y que es único en el mundo. Oiga bien. Que ya está iluminado. Mírenlo ahí. Sí. Ahí está. Iluminado. Miren qué belleza. Es una de las obras de Cumbres de Balaguer. Lo inauguraron en 1992. Cuando vino el Papa. El Papa. Sí. Yo recuerdo en ese tiempo porque yo llegué en el barco con mi gran amigo Julio Iglesias. Ajá. Nos desmontamos aquí por San Susi. Y de ahí fuimos allá al Farro. Yo creí que usted llegó en el barco cuando gritó al Colón. Ajá. 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 Sobre todo lo está celebrando todo el mundo de Santiago. Es el teleférico. El teleférico de Santiago es lo más bello que usted pueda ver. Es increíble. ¿Verdad? Viene el teleférico ya de Santiago. Ese teleférico ya está. Eso es en prueba porque lo van a inaugurarlo creo que ahora en la semana que viene. Lo van a inaugurarlo. Muy bien. Ese es el teleférico de Santiago que no tiene nada que envidiarle a los teleféricos ni de la capital ni de otra ciudad del mundo. Fíjense ahí lo rápido que son y la comodidad con que la gente va a ir a eso. Y debo decirle que la gente que tiene que cuidar su teleférico. Cuidar la limpieza del teleférico. Al igual que la del metro. Cuidarlo. ¿Verdad? Porque cuando un metro está bien cuidado se ve muy bonito. Muy bello. Y ese teleférico. Y ya el monoriel de Santiago está casi listo. Va muy avanzado también ese monoriel. Hoy le vamos a tener una invitada súper especial. Bella como no hay cosa. Una estrella. Una estrella de la comunicación, una estrella de la política, una estrella de la belleza, una estrella en todo. Para que lo sepan. Quiere eso hay.